Vamos a romper mi cartera Luis Vitor Ay Dios mío, eso se sentía demasiado mal Hola, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Vale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo básicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Ah, y también tengo TikTok Así que ve a seguirme por ahí también Mis amores, y en el día de hoy vamos a estar comparando Comparando una cartera original con una falsa ¿Y qué marca creen ustedes que vamos a estar comparando? Comenta ahí abajo ahora mismo Pero esto no me lo van a hacer a mí tan fácil Me van a tapar los ojos primeramente Y yo tengo que tocar y tocar y tocar Y decir cuál es la original y cuál es la falsa Una vez que ya yo adivine cuál es la original y cuál es la falsa Me voy a quitar el antifaz Y vamos a empezar a comparar una con la otra ¿Qué ustedes creen? ¿Pasaré este reto? Que llegue el antifaz ¿Dónde está el antifaz? La cuarentena está afectando aquí a la gente Ok, vamos Estoy lista, espérense Me siento así como la gente que va para el cosmos Ok, estoy lista Dale Ay, ustedes se imaginan ¿Qué clase de pena yo voy a pasar? Si yo no sé cuál es la original y cuál es la falsa Pero una pena de verdad ¿Esto es una? ¿O adentro está la otra? Ok, tengo una y tengo dos Lo primero es oler Donde ustedes empiecen a oler algo así como si fuera blue O como si fuera algo como que ustedes saben que no vendría en una cartera Lo otro es sentir Las carteras se tienen que sentir suavecitas, ricas Esto está un poco duro El zíper Déjame comparar con este zíper, espérate Este zíper, espérate Sonido, busquen sonido Ustedes ven, yo creo que esta es la falsa Esta es la falsa Esta es la falsa Esta es la falsa Díganme Quítatelo a favor Yo pensé que iba a perder Pero no, gané Bueno, empecemos Esta que está por acá es la original Pero espérense que yo creo que yo tengo una más parecida Esta en tamaño creo que la escogieron fue, ¿no? Porque se parecía mucho a este tamaño Me imagino que por eso me quisieron engañar Ok, esta que está por acá Déjenme decirles que esta se parece mucho a una Que estuvo saliendo Angelina Jolie Fue la que estuvo haciendo ese comercial ¿Tú te acuerdas, Puchi, de esta cartera? Esta cartera creo que quisieron imitarla Igual a la de Angelina Pero bueno, la imitación quedó un poco triste Ah, y la marca Louis Vuitton Que no se las había dicho Esta que está por acá Ay, Dios mío, esto es una cartera muy triste Yo he visto copias de carteras muy, muy buenas Esta es muy, muy, muy mala Puchi, ¿cuánto ustedes se gastaron estos? 10 pesos Porque esto está duro, mis amor Esto parece un saco de yute por dentro Esto está duro Debe estar hasta alergia Esto es duro, duro, duro Y una cartera así con forro No sé, las carteras de Louis Vuitton Normalmente viene todo pegado Espérense Eso es para mantener las paraditas Miren, las carteras de Louis Vuitton Normalmente el forro viene así Es súper, súper, pero súper bueno Buen material, miren Lo pueden sentir No viene jamás y nunca así Como un saco de papa Esto está malito, malito, malito Otra cosita Una cartera de alta gama Jamás en la vida va a tener estos hilos afuera, mis amores Miren, la cartera viene así Sin ningún tipo de imperfección Y les cuento que cuando una cartera En la casa de Louis Vuitton sale mal La queman Ellos ni se la dan a un empleado Con un menor precio Ni la regalan Ni la ponen en descuento No, porque ellas no quieren tener Ningún tipo de imperfección en la calle Así que, pobrecita esta cartera Mira, le dejaron un hilo afuera Vamos a empezar con el zíper El zíper está malito también Muy malito Muy malito Está duro Mira esto se trabó No pasa No pasa el zíper Ay, Dios mío Se jodió el zíper Ok Creo que cerramos la cartera Quizás más nunca abra Un zíper de una cartera de alta gama Miren, mis amores Tiene que ir suavecito Aquí hemos pasado un trabajo Que ni les puedo contar Uy Ok La otra cosa es el olor Una de las cosas que yo siempre hago Cuando cojo una cartera Es olerla Casi siempre yo compro las carteras en boutique O me las traen acá Pero igual Si compro una cartera Que quizás yo quería mucho Y viene de segunda mano O algo así Yo la inspecciono Hasta con una lupa Así que Fíjense en el forro de adentro Fíjense en el zíper Huélanla Otra cosa Las carteras de Louis Vuitton Normalmente vienen con una tarjeta Ya esta no la tiene Obviamente Pero ellas tienen una tarjeta por dentro Y en esa tarjeta está Tu número de identificación De tu cartera Aquí no nos dejaron Ni una postal Aquí no hay ni un sello Me van a traer la funda De guardarla Vamos a verla ¿Y esto qué cosa es? Ay, se me cayó la costa Ahora, explíquenme Ay, me di Ay, ese es el karma Pero ese es un medín Está muy malita Esta no es así No es transparente así jamás Y nunca se va a encontrar Una funda así A no ser que ellos cambien Algún tipo de diseño Normalmente también tiene Su soguita Para que tú la puedas cerrar Este material se ve Que no es tela Espérense Esto es como un papel Esto es como lo que usamos nosotros Sí, esto es un papel Esto es como lo que usamos nosotros Los dentistas Cuando nos tenemos que poner Las batas estas desechables Esto es de ese tipo de papel Desechable Así que obviamente Cuando veas este tipo de funda Esto no es Porque esta que está por acá Que sí es la real Miren Es totalmente de tela Tiene sus soguitas Mírenlas aquí Y por dentro Miren Suavecita Y no tiene todo el escrito Este que ellos le pusieron acá Normalmente tiene normal Así Louis Vuitton Y ya más nadita Ahora Vamos a una prueba esencial Vamos a romper Mi cartera Louis Vuitton ¿Están listos? Vamos a empezar por aquí Ay Dios mío Eso se sintió demasiado mal Espérense Acabo de romper una cartera Louis Vuitton Yo tengo algo con los olores Mis amores Espérense Vamos a romperlo un poquitico más Porque ya que estamos aquí rompiendo Se siente más Pero no se siente tan bien romper Ay no sé Esto es como ¿Qué tiene esto aquí adentro? Bueno Esto es como un caucho Que le pusieron aquí adentro Obviamente Por motivos que se caen de la mate mango No vamos a romper la cartera De verdad mis amores Ay no mis amores Espérense Esto es papel ¿Le han puesto papel a la cartera adentro? Miren esto es papel Es papel mi amor Es papel Mira Es papel Es papel Es papel mis amores Es papel Miren es caucho No es No es caucho Es papel Es papel cartucho Papel cartón Todo este tipo de papel así Ay esto está demasiado gracioso Me encanta esta inspección Que estamos haciendo en la cartera Y bueno Vamos a ver un momentico Antes de seguir haciéndole La disectación esto A la cartera El color Déjenme decirle que el color Oye se semeja bastante ¿Verdad? De verdad que en el color Le vamos a dar sus punticos Porque se le esmeraron ahí Los que hicieron la copia El color se parece Bastantico Bastantico Esta todavía sigue siendo Como un colorcito Un poquitico más marrón Esta un poquitico más marrón Esta es como un marrón vino Y esta sería siendo Un marrón más oscurito Pero de verdad que La copia está muy muy bien Lograda en el color Ahora El pattern El pattern que son Donde está la LV Y donde está también Las florecitas estas Si se fijan En la pequeña estructura De la florecita O de la LV Todavía podemos ver Trazos de la cartera Por atrás Es decir Se puede todavía ver Un poquito del marrón Si se fijan En esta que es la copia La copia lo pinta Todo totalmente O sea es como si fuera Una pegatina Y no deja que se Transluzca el marrón De abajo Fíjense ahí Para que lo vean Ahora Antes de continuar Con esta disectación De la cartera Déjenme decirle Mis amores Yo siempre les he hablado De esta parte De la cartera Esto que ya rompimos Obviamente Esto que está acá Cuando es falsa Se va a mantener Siempre del mismo color Nunca nunca Se te va a poner Sucia O más oscurita Y las cosas más bonitas Que tienen estas carteras De Louis Vuitton Es que envejecen contigo Esto coge como Un honey color Así como un color Miel oscurito Y tú sabes Entonces que también Entonces es otra manera Tú de darte cuenta Que es una cartera De verdad Pero cuando la ves así Nuevecita nuevecita Es porque no cambia Junto contigo Y es porque Es totalmente falsa Ahora Vamos a otra parte De la cartera Estoy lista con la tijera ¿Qué es esto? Hueco por dentro Es plástico Mis amores Por aquí adentro Les cuento Este tipo de cartera A mí me está buscando Demasiado esto Les cuento Este tipo de cartera Louis Vuitton Es hecha con una tela Súper que especial La original Y esta tela La pasan por 700 520 tratamientos Es un canvas Que se hace Y no se imaginan El trabajo Que lleva a hacerlo Esto es poliuterano No es plástico Vinil Esto es vinil Ah esto es vinil Y esto que está por acá Es plástico O papel O una soga No Es yute Otra vez Saco de yute Saco de papa El saco donde viene El azúcar Es ese tipo Pero déjenme decirle Que una cosa positiva Que tiene la cartera Es que como es plástica Y como es súper sintética Así Oye va a durar muchísimo También Yo siento que la cartera Va a durar bastante Ahora Vamos para el stitching ¿Dónde está el stitching? El stitching es El ¿Cómo se dice en español? Las costuras Las costuras Mira y el cipro está bueno No me deja ni cortar ¿Lo corté? Sí Lo corté Ok Vamos a ver la costura Mira Déjenme decirte Que la costura No está tan mala De verdad que mira Está bien bien cuidadita Esta costura Me gusta mucho No está para nada mal Oye Para hacer una cartera falsa Tiene muy buena costura Se tomaron su tiempo Por lo menos en la costura Lo único malo es que Miren Ustedes me le dejaron este hilo Entonces no Este hilo no puede ir Porque entonces nadie Me va a creer Que tengo una cartera de verdad Ay pero es que ahora la rompí Nadie me va a creer Bueno A ver Vamos a ver por aquí adentro Ah mira Me encontré otro pedazo de Este es cartón Es cartón Yo se lo dije a ustedes Que era cartón Miren ¿Qué les dije? Es cartón Es cartón Me engañaron Es cartón Es cartón Es cartón Sinvergüenza Yo que me saquen la cartera Me iba a durar Han metido cartón Adentro de la cartera No Esto se moja Díganme ustedes Lo que me va a pesar Esta cartera Si esto se me moja Es cartón Se me desinte Cartón Cartón Espérate Más cartón Señores pero como me engañan De esta manera La cartera está hecha De poliuterano ¿Cómo era? Vinil Cartón Cartón Óyeme Que sinvergüenza ¿Cómo me van a meter cartón? Porque por lo menos El poliuterano ese Si me iba a durar Pero la cartera Así Con cartón Ay Dios mío Ok Bueno Mis amores Aquí lo han visto ya Esta desintegración Que hemos hecho De la cartera Y qué es lo que hay Verdaderamente Adentro de una cartera Falsa Mis amores Yo no tengo nada En contra de las personas Que utilizan marcas falsas Nada 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 Yo no lo usaría No lo usaría uno Porque usar algo falso Significa que no le estás dando valor Y no le estás dando El peso Y la conciencia Que lleva Una persona Que tuvo su idea Es como robar ¿Entienden? Para mí yo lo veo como robar Yo sé que muchas de ustedes Ahí abajo Me van a escribir Cami Pero no todas podemos Afford Una cartera De marca No todos podemos Yo eso lo entiendo Absolutamente Y cada uno es libre De poder utilizar su cartera Y poder hacer con su dinero Lo que quiera Porque Money 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 Kiki Es de cada uno Ahora ¿Por qué yo no lo haría? Por esas razones que les dije Para mí es como robar Sería muy feo A mí no me gustaría para nada Que alguien me copiara Una bata de Mila Mila O un lazo Porque es tu propia idea Es tu propia creatividad Y es una propiedad intelectual Obviamente Así que Por eso yo Camila Grivitei El mundo de Camila No compraría una cartera falsa No tengo nada Nada en contra De la persona que lo haga Pero yo no lo apoyo Y para mí Es como les dije Para mí es como robar En verdad ¿Qué les recomiendo A todas esas personas Que sé que me van a escribir Cami Pero no podemos Comprarnos una cartera De verdad Son muy costosas Mis amores Apoyemos a nuestros artistas locales Normalmente los artistas locales Tienen muy buen precio Y tienen muchas Pero muchas ganas De ser reconocidos Y no hay nada más bonito Que apoyar a un artista local Y sobre todo En esta situación Que estamos viviendo Ahora mismo Así que Esa es una de las opciones Que les tengo Una segunda opción Sería comprarlas De segunda mano Yo tengo carteras De segunda mano A mí no me da ningún tipo De vergüenza Cada vez que me encuentro Una cartera En un precio razonable Una cartera Que yo haya estado Esperando muchísimo Y es de segunda mano Pues no hay problema Viene para acá Para la casa Como les dije El monimoni guaniquiqui Es de cada uno Y bueno Aquí tenemos esta cartera Que ya pudieron ver La hemos hecho triza Pero es que ellos me engañaron Miren esto Miren esto Mis amores Esto es Es yute Es yute Es acuayute Es acuayute Con cartón Mira Aquí pueden ver Que es cartón No necesito ni la tijera Miren Y nada De verdad que la cartera Yo creo que si hubiera durado Un poquito Pero hubiera durado Hasta un aguacero Me hubiera cogido El aguacero Y ahí mismo queda la cartera Porque es de cartón Es de cartón por dentro Bueno mis amores Ahora sí me voy a despedir Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín Colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Enmenso 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 Enmenso